La próxima pandemia será Rusia advierte el riesgo de una tercera guerra mundial Y la pregunta es si necesitamos a Dios República Dominicana, díselo Necesitamos a Dios pero sobre todo conocerlo No es lo mismo profesarlo que en tu corazón Tenerlo no es lo mismo tenerlo colgado en el cuello Que manifestarlo, eso sí que es difícil de hacerlo Por eso yo no creo en humanismo ni ateísmo Porque el que no tiene a Dios para mí no se ama ni a sí mismo Este mundo está lleno de egoístas Yo vengo de una patria donde cada día nos mata el socialismo Donde mueren por el hambre miles a diario Donde no se come un día ni con un mes de salario Por eso comprendí que riqueza no es ser millonario Es vivir alegre, aunque provenga de un barrio Perdona si te hablo con prudeza Pero el que todavía lucho contra mi naturaleza Yo le meto la cara a la pobreza Y aunque alguno reza, sigo pensando que Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Ahora más que venga Necesitamos a Dios Repetiré mi intención Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Tú y yo Tu alma lo necesita, tu espíritu lo desea Todo tu ser lo grita aunque por fuera no se vea El ansia de la chamaquita a la que le gritan perrea Y la búsqueda del tipo que va de existencia rea Tal vez tú no me lo creas y en verdad no me sorprende Pues quizás sepas que quieres y que necesitas no entiendes Pero así se supone que esto fuera y por ende Vives tratando de comprar una cosa que no se vende A Dios el intangible del que has oído de pequeño Al que anhelas ineludible lo que persigues con empeño Una búsqueda incomprensible que es parte de tu diseño Lo único imprescindible aunque no esté en tu lista de sueños Si bien lo dijo John Lennon y el brazo de Can Cerbero Necesitamos amor, sí, pero de ese del madero No ese sentir pasajero que ha servido de poco o nada Sino el fuego verdadero de su persona encarnada Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Repetiré mi presencia Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Tú y yo Dicen algo in irislav pero aman el pecado yo Al we need is God el que murió crucificado Si, al we need is Jesus Urgente de prisa Porque el mundo desliza a su fin profetizado Se nota y se nota que nuestras patrias demuestran Que la corrupción al fin y al cabo es ambidiestra Son tiempos de hambre, de corrupción y virus Pero yo sirvo al Mesías más famoso que los Beatles Al we need is love pero el de Corintios 13 Que el amor se viva cual llama encendida y no solamente se exprese No más fariseos más buenos samaritanos Que no se lucren ni practiquen del Dios soberano El dolor es el metáfono para oíros sordos La conciencia es el juez que no acepta sobornos Lo digo que en Ricky cada fibra de tu ser con nosotros hoy te grita que Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Habrá más que nunca Necesitamos a Dios Repetiré mi expresión Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Necesitamos a Dios Tú y yo Colombia, Venezuela, República Dominicana, Chile, Perú, Ecuador Necesitamos a Dios Puerto Rico, México, Panamá, España, Argentina, El Salvador Necesitamos a Dios Israel y Palestina Desde el más joven al más viejo Todos Necesitamos a Dios Todo lo que respira Mientras viva Reconozcan que Necesitamos a Dios No solo creo que lo necesitamos para vivir la vida Creo que es lo que más necesitamos hoy en día para vivir la vida Jesús, como decía antes Es el ejemplo de vida, entrega, desarrollo De ama a tu enemigo De perdona al que te ofende Creo que si viviéramos al 100% Todos los individuos De este planeta Siguiendo esto Creo que tendríamos un mundo bastante mejor que el que tenemos